Hoy gente les voy a enseñar a como crear renders en Roblox Studio Agregando que también necesitaremos Blender Pero no se preocupen que eso como tal no vale ni dinero ni nada Se los voy a dejar en la descripción para que lo puedan descargar Y pues nada gente empecemos con el video Listo gente para poder empezar tendremos que ir abriendo Roblox Studio Una vez abierto lo que tendremos que hacer es seleccionar algún mapa Pueden escoger el que quieran En mi caso yo siempre que voy a hacer un render voy a escoger este Listo gente Una vez totalmente cargado el Roblox Studio Y pues ya como tal el mapa que hayan seleccionado Lo que van a hacer es primero que todo tendrán que escoger O bueno tendrán que instalarse un plugin Entonces para poder instalarse el plugin Lo que tienen que hacer acá es gestionar los plugins instalados Le dan acá Y acá les va a aparecer todos pero todos los plugins que a PS se han creado Y le van a poner este que es el load character Y que pues obviamente como yo ya lo tengo pues no tengo ningún problema Entonces cuando ya está abierto simplemente van a poner el nombre de usuario que quieran O sea el que se le quieran El suyo o el de otra persona El render que vayan a hacer Y le dan acá a spawn 15 O bueno como quieran Porque digamos que entre los dos Ahí si lo quieres especificar más a la hora de editar Pues le haces con este que yo tengo O sea el R15 Y el otro pues sería como un poco más simple El R6 Pero bueno Ya como tal lo que van a hacer es simplemente hacer una pose O sea la pose como tal que quieran que aparezca No sé en la miniatura del video O en alguna de otras Pero bueno ahí van y le editan Y listo gente Ya cuando tengan el modelo hecho O sea ya como tal de lo que hayan hecho en Roblox Studio Lo que van a hacer es simplemente darle acá al modelo Y le dan clic derecho Y le van a exportar selección Acá pues simplemente exportan Donde pues van a guardar los archivos Y pues simplemente lo van Y pues yo en todos los casos llego Lo guardo pues en la carpeta Donde siempre dejo todo Que es en la carpeta Blender Y pues simplemente pongo pues un nombre al azar No sé Cualquier nombre Y listo Ahora nos vamos para Blender Listo gente Una vez yo estando en Blender Y ya habiendo exportado lo que Pues hemos exportado en Roblox Studio Simplemente le damos archivo Le damos importar Y le damos a with point Y pues simplemente van a buscar el archivo Donde pues lo hayan guardado Y ya pues le dan acá Y le dan importar Cuando ya lo hayan importado Les va a aparecer algo así Como pues pueden ver De igual forma Este es otro Simplemente que tuve unos problemillas Para poder exportarlo Y el resto Y pues me tocó con este Pero tranquilos Que dependiendo de como Ustedes lo hayan exportado Pues se va a ver exactamente Ustedes como pues lo hayan puesto Entonces se pone acá Lo pongo acá Y pues van ahí moviendo la cámara Hasta que pues quede en un ángulo perfecto Una vez ya estando la cámara Le dan acá Y se supone Que debería de dejar Y como pueden ver Ya con la luz Y todo incluido Les va a poner Para poder poner bien la sombra Y poner otras cosas Para que pues se vea Lo más de bonito Entonces Otra cosa Que pues les digo Que tienen que poner Sí o sí Es irse a buscar En esta cosita En esta como por así decirlo Panterita Y van a buscar algo Que para darle transparencia Al coso Que en este caso Sería opciones de película Y le dan a transparentar Y listo Ya simplemente Ya tendrían un render Y ya como tal Pues con las sombras Y todo eso Le pueden agregar Incluso más cosas Pueden agregar Oclusión ambiental Resplendador Reflexiones Desenfoque de movimiento Y muchas cosas Que le pueden agregar Y ahí le van agregando Más cosas Para que el render Como tal Se vea más bonito Y este más o menos Sería el resultado final Y para poder terminar Le dan F12 Y este sería Ya el total resultado En transparente Y ya simplemente llegan Imagen Guardar Y lo guardan En donde quieran En mi caso Yo lo quiero guardar En Blender Y pues lo guardo ahí Con cualquier nombre Y listo Ya lo tendrían Totalmente gente Es .png Y transparente Lo mejor de todo O sea Simplemente Ya como tal Lo exportas En el lugar Donde tú editas Y listo Ahí lo tendrías También les digo De que a la hora De que vayan A descargar Blender Yo les voy a dejar El link Justamente a la página Para que descarguen Las diferentes versiones La que tienen que descargar Es la 2.83 Listo Porque ya tengo un problema Como les mencioné ahorita Que realmente Se veía súper mal Se veía súper raro Y el El Blender como tal Y entonces Yo decía Pero ¿Qué es esto? Y entonces me di cuenta Que era por la versión De Blender Así que les digo Que se descarguen La 2.83 Para que más o menos Le quede mejor Y les quede más o menos así Y no tengan ningún otro problema Sin más que decir gente Nos vemos Hasta la próxima Chao 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 chao